TROPICANA A mí me gustan las películas, el cine. Esos son tus gustos. A mí me gusta leer, me gusta escribir. ¿Qué pasaría si te preguntáramos en tu conciencia, aquí calladitos entre nos, cuál es tu pecado favorito? Qué silencio. ¿Cuál es tu pecado favorito? Ese que no importa cuál fe tengas, ese que no importa que Jesús te vea, no quieres soltar ese pecado favorito. Y sabes que está mal hecho. Y sabes que tu comportamiento no es el mejor. Y sabes que estás juzgado y juzgada por ese pecado favorito. ¿Qué pasaría si en los últimos minutos de vida, cuando estamos muy cerca de conocer a Jesús, frente a frente, Él nos dijera, Si te dejo vivir, ¿soltarías tu pecado favorito? Ese que no te deja dormir, a veces que no te deja conciliar la tranquilidad, el sueño. Pero es delicioso ese pecado. Ese pecado con el cual tú vives día a día. Y no quiero enumerar situaciones de pecado, porque cada quien sabe lo que está haciendo. Cada quien sabe cuál es el punto de referencia. Es el límite hasta donde te llega la fe, o te llega el amor, o te llega el encontrar a Jesús. Y no te hablo desde el punto religioso, porque nunca me he catalogado como alguien religioso. Pero sí todos los días quiero hacer algo para estar más cerca de Él. Para algún día decir a cuatro vientos, el día que yo le entregué mi corazón a Jesús, y conocí de Él, y tengo todos estos cambios. Dios, quiero ese camino. Lo estoy haciendo, además. Pero me equivoco. Aunque sé que llegar a Él no es la perfección, pero hoy mi corazón, hoy este Jesús que tanto amamos, no sé decirlo, pero siento que era la pregunta de hoy, ¿cuál es ese pecado favorito que no soltas por nada del mundo? Y puedes enumerar cualquier cantidad de pecado, o por lo menos de cosas que ofenden a Dios, que sabe Él que no están bien. Pero como sabemos que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que perdona, pues no lo pasamos por la faja. Pero cuando queremos las bendiciones, las queremos ya, como si fuéramos pulcros, santos. Pero somos incapaces de terminar ese pecado favorito. Somos incapaces de deshacernos de esa partecita de la vida que nos encantan, pero que sabemos que está mal hecho. Cuando Jesús nos mira en el pecado favorito, yo creo que Él se mira a las llagas y dice, prefiere su pecado favorito a recordar o a darme un poco de respeto de todo lo que hice por ellos. Espero que esta reflexión les haya de verdad dado a conocer un poco más de conciencia, o muchísima conciencia de las cosas que queremos y pedimos, pero de las que somos incapaces de soltar, porque es mi pecado favorito. Los quiero mucho. Amén, amén y amén a reflexionar.